Oiga, ¿usted no cree que lo ha tomado muy en serio? Mi amor, ese es el hombre nuevo. Y se lo digo a usted que me está mirando. Es el hombre nuevo, preparado para infiltrarse. Y en estos casos estamos cansados de tenerlo. Pero esta vez te enviaron una estrategia. Y tú, tú que me estás mirando. Bueno, te das cuenta en los comentarios de hoy. Sí, los comentarios. Todos los apoyan. A favor mío. Yo veo que todo el mundo los apoyan. Así mismo, los tienen dormidos. Como tienen dormido a ti, como tienen dormido a Milanes. Como tienen dormido a Eliezer. Como tienen dormido a Ulta. Todos nos hemos equivocado. Están equivocados. No hemos hecho lo que usted ha dicho. ¿Qué dicen? Que yo llamé a los congresistas. ¿Qué yo llamé a quién? No, yo no creo que usted se haya pasado el fin de semana llamando a congresistas. A nadie. Y mucho menos que haya llamado al periodista que le hizo la entrevista. No, al periodista sí lo llamé. A lo llamó. Y le dije, ¿quién eres tú? Ya. Para entrevistar a Alain Paparazzi sin mi consentimiento. Ah, lo llamó. ¡Chiva! ¡Chiva! Y se lo oye su cara. Para entrevistarlo hay que contar conmigo. Claro, usted. La imagen del exilio. Claro, claro, claro. Porque usted es... No, conmigo hay que contar conmigo. Usted es papá convocatoria. Mi amor, yo convoco más gente que tú. Es cierto. Es más, ahora mismo voy a meter... Óyeme, hashtag, hashtag Casablanca. 60 mil... No, 60 mil no, pero... No, no. 600 mil no, 600 millones de gente fuera de la Casablanca. Claro. No Alain Paparazzi. Pero por qué con el muchacho. Mi amor, tú te das cuenta que son infiltrados. Pero, pero ¿en qué? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Tiene alguna prueba real? Claro. Todo lo que habla. Eso se lo manda. Eso se lo manda el sistema. Se lo manda el gobierno de Cuba para eso mismo. Claro. ¿Pudimos que hicieron una vez con el IECER? Claro. ¿El IECER también es un infiltrado? No. Bueno. Yo no sé. Oiga, venga acá. ¿Y el gato, por fin, es de G2? Que usted dijo que era de G2. No, el gato sí es de G2. Y lo dije una vez. Está cana todavía, ¿no? Está preso y el gato es de G2. Ya. A mí sí no hay quien me joda. Ya, ya, ya. El gato... Óyeme, sí. Y, oiga, ¿y Jacob Forever? Es de G2 también. Bueno, Jake ahora mismo está promocionando conmigo los cigarrillos electrónicos. Ya. Vamos a esperar. Venga acá. Y, 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 y Yomil, que salió. Eso está preparado también. Yomil es policía. También. Y el chocolate lo dice, mi amor. Ya, ya, claro. El chocolate lo dice. Estamos rodeados. O sea, estamos rodeados. ¿Algún otro policía más que me quede que no haya mencionado? ¿Alguien más? ¿Ultra? ¿Ultra? ¿Eh? ¿Yo? ¿Policía yo? Eso lo dijiste tú, mi amor. ¿Te das cuenta como solo se declaran? Bueno, si ya soy un alcohólico, ya lo que me queda por cierto es lo que usted diga. ¿Por qué es lo que usted diga, eh? Aquí lo vuelo. Yo me imagino. Yo me imagino porque usted sí debe oler a larga distancia. Claro, mi amor. Porque, eh. Por la nariz que tiene, le digo. La nariz que tiene. Oígame, eh. Mira, si mi amigo Tron estuviera en el poder, otro gallo cantaría. Porque ese es amigo mío. Ya. Yo le di la mano, le invité a un café y muchas cosas más que no salieron a la luz pública. Porque yo lo aguanté. ¿Y usted no cree que estamos en un momento donde sumar es mejor? ¿Eh? Usted vio lo que acabó de decir, yo tuve la hora. ¿Qué importa que el muchacho venga? Oye, ese también fue ese de G2. Miren, hay quien en la vida no triunfa como otra bestia. Y después pretende ser comediante. En una oportunidad que le da a Alexis Verde. Y tampoco triunfa ahí. Pero después le dan un programa y el programa dura nada. Sandy, arranca el helicóptero que me quieren joder. Mire, y encuentra un nicho. Coño, que está bien. A ver, que también es un momento. Mire, a lo mejor usted tiene miedo, pero cuando yo llegué a este país, le pregunté al maestro Guillermo Aparejeo. Oiga, ¿usted no cree que aquí hay muchos comediantes? Y él me dijo, ¿y tú no te has fijado que en cada esquina hay un garaje de gasolina y todo el mundo echa? ¿Por qué usted no se aprende eso? Que venga todo el mundo. ¿A qué le tiene miedo realmente? Usted dice que no. Pero a mí, ¿qué me importa? Mañana pueden venir los que usted quiera. Inclusive, los que no han estado al lado de uno en un momento. Que venga todo el mundo. Te maté aquí en esta noche. Me estás haciendo llorar con el callado. No es eso. Te voy a hacer llorar cuando te diga que me he pasado el fin de semana en contacto. ¿Con Raquel Mayedo? Contacto con muchas personas pidiendo ayuda para Alain Paparazzi. Ay, Dios mío. Pero además que lo que te estoy diciendo, te puede dar fe no solo los mismos congresistas, sino senadores también. Y te puede dar fe también Alain Paparazzi con quien estoy en contacto. Y a lo mejor no se me da, pero todo lo que pueda hacer para que llegue a este país, otro cubano lo voy a hacer. Anunciaron lluvia, cayó mierda. No. Créanme que no voy a parar. Como no paré con otros. Como no paré con otros. Claro, va a ser un tú a tú. Usted tiene algunos teléfonos, yo tengo otros. Usted conoce algunas personas. Yo también conozco a muchas personas. Así que... Yo voy a llamar a mi abril, mi amor. O bien de eso. Claro. Yo. Yo.